A continuación en Radio El Mundo Hay un país más allá de los corredores turísticos Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Radio El Mundo AM1070 Afician este programa El alimento es vida Y exportarlo es crecer Es bienestar para todos Con tecnología, inversión y trabajo El Complejo Cerealero Oleaginoso Realizó el 42% de todas las exportaciones argentinas del año pasado Alimentos Argentinos para el Mundo Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina Y Centro de Exportadores de Cereales Cuando elegís un Fiat También elegís ayudar Porque con la compra de tu cero kilómetro Estás colaborando con diferentes organizaciones Que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat, una ayuda Llegó Más Simple Una herramienta para que los más grandes Disfruten de la tecnología Van a poder leer las noticias Conectarse con sus familiares y amigos Jugar y muchas cosas más No te quedes afuera Y conseguila entrando en buenosaires.gov.ar Barra Más Simple O llamando al 147 Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Descargue la nueva aplicación gratuita YPCBA Ganadería y Compromiso Y acceda a toda la información de la cadena de ganados y carnes Desde su celular Noticias, estadísticas, cortes, videos Disponible en el Play Store de su compañía para iOS y Android YPCBA Ganadería y Compromiso Un nuevo desarrollo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina ¿Pensaste alguna vez en todo lo que nos da la Tierra? La Tierra nos da un lugar Un hogar Las costumbres y la lengua El origen y el futuro Las raíces y el alimento La Tierra tira La Tierra llama Tu Tierra tiene la huella de lo que sos ProFertil Vida para nuestra Tierra Stil cumple 90 años y lo quieres festejar con vos 10% de descuento en todas nuestras máquinas y accesorios Acércate a la red de concesionarios Stil de todo el país Y encontré tu Stil al mejor precio Valido el 1 al 31 de julio de 2016 Los concesionarios Stil de la República Argentina Descuento aplicable al momento de la compra No acumulable con otras conocidas o descuentos No aplica repuestos Consulten concesionarios en Stil.com.ar Rofex Innovación continua al servicio del mercado de capitales Osprea trabaja por la salud de la familia rural Compañero afiliado En caso de necesitar atención médica Fuera del horario de la boca de expendio Llame a la línea gratuita 0800-777-8725 Obra social del personal rural y estibadores de la República Argentina Superintendencia de Servicios de Salud Servicio telefónico gratuito 0800-222-SALUD Página web www.ssalud.gov.ar Osprea registro número 119.302 Auspicia este programa Banco Provincia Muy pero muy buen día a todos ¿Cómo les va? Bienvenidos Abrimos las tranqueras al mundo Dele, ayúdeme a empujar Ahí está Con un poquito más de fuerza Abrimos estas tranqueras maravillosas De par en par No importa que el día se ponga un poquito feo No importa que la lluvia vuelva No importa que el invierno no quiera irse Nosotros estamos vivitos y coleando Estamos felices y contentos de tenerlos con nosotros Y espero que también ustedes felices de tenernos en sus casas En sus compus, en sus celus Desde donde nos estén escuchando En sus tablets Hay que estar a la vanguardia En todo el tema de la tecnología Porque si no uno se queda en sus tractores Con wifi Qué lindo, qué lindo Bueno, aquí estamos Estamos listos, estamos preparados Para enfrentar este fin de semana Con lo que traiga Con lo que venga Le ponemos el pecho a la situación Una amiga me contaba Que empezó el vientito catamarqueño Y decía Empezaron las alergias Caramba Bueno, por la zona de Palermo Empezaron a revolotear Los cositos de los árboles Empiezan los árboles a tirar Los pendorchitos, ¿no? Los cositos Los pitutitos Que vuelan por ahí Y que le meten en el ojo Y que siempre yo termino Con un ojo en compota Bueno, parte de esta cuasi primavera Que se quiera hacer presente Peleando con un invierno Bastante, bastante presente Y destacado Nosotros tenemos mucho por delante Esta Paulita Escopa En la producción periodística El señor Jorge Aguayo En los controles Mi nombre es Ana Murature Y qué le parece Si arrancamos repasando Los principales títulos De la semana Ya finalizando agosto Macri reconoció la crisis frutícola Y prometió acciones El presidente admitió La crisis de los productores De peras y manzanas De Río Negro y Neuquén Que regalaron el martes pasado 10.000 kilos de fruta En Plaza de Mayo En señal de protesta Y reconoció Que tal situación Obliga al Estado A actuar El mandatario participó En la apertura De la Jornada Nacional De Agro Con Agro Organizada por CRA Confederaciones Rurales Argentinas Esto fue en la Bolsa De Cierrales de Buenos Aires Donde se refirió Justamente Al conflicto frutícola Regalarán leche ahora Los tamberos Prevenen entregar La semana que viene Miles de litros De leche En Plaza de Mayo Con el objetivo De protestar Por un precio justo Para producir Así lo confirmó El vicepresidente De la Asociación de Lecheros Juan Manuel Otero Y esto nos está viniendo Bárbaro a los consumidores Porque cuando empiezan A regalar cosas Por ahí en algún momento Empiezan a regalar No sé Autos Por ejemplo Los fabricantes de autos En un acto de protesta Bueno Otro título La superficie destinada A trigo y cebada Se redujo 10% En el sudeste bonaerense Según las proyecciones De la Bolsa de Cereales De Buenos Aires La superficie calculada Cubierta De estos cereales Fue de 1.010.000 hectáreas Aunque se proyectó Un incremento Del 8,2% En el área Sembrada con trigo En detrimento De la cebada Que vio recortado Su espacio En un 21,4% Con 500.000 hectáreas Ocupadas Y los productores Olivícolas Advierten Que el sector Enfrenta Una situación Crítica Más de un centenar De productores Olivícolas Catamarqueños Advirtieron Que el sector Atraviesa Una fuerte crisis En la provincia Y pidieron ayuda Para poder Preservar La continuidad De 10.000 hectáreas Productivas Existentes En el marco De una reunión Que mantuvieron Con diputados Nacionales E integrantes De la Comisión De Economías Regionales Según informaron Ya se perdieron 20.000 hectáreas De plantaciones Del cultivo Lo que representa Alrededor de Dos tercios Del total De la superficie Destinada A esta producción Local El campo De cara Al progreso Comparta Novedades Fotos Videos Y todas Las entrevistas Encuéntrenos En Facebook Tranqueras Al Mundo Y ya sabes Que podés Seguirnos A partir De Bueno Todas De las líneas Telefónicas De los mails De nuestro Face Tranqueras Al Mundo Escribirnos Tranqueras Al Mundo Arroba Yajú Punto Com Punto Ar También podés Escribirme A mí Anita Muratura Arroba Yajú Punto Com Punto Ar Y compartir Y contarnos Qué es lo que está Pasando En tu región En tu zona En tu país Un saludo Enorme A la gente De Ecuador Que me manda saludos Que siempre nos escuchan La gente De tu Brasil La gente De tu Brasil Que también Nos está siguiendo Y nos sube Información Y nos comparte Esto es maravilloso Porque bueno Nos enteramos Cómo está la situación También en otras regiones En otros países Cómo están trabajando Los productores Cuáles son las necesidades Y nosotros aquí Estamos tratando De reiniciarnos Hicimos como Un reset Reseteamos Nuestra forma De trabajar Hasta ahora Y con el cambio De políticas Y de gobierno Tratamos de Recomenzar De otra manera Y a veces Para recomenzar Faltan fondos De hecho Estoy participando De un grupo De emprendedores Muchísimas gracias A la gente Del partido De San Martín Que me ha invitado A participar De un grupo De emprendedores En donde justamente Bueno Se plantean Cuál es la problemática Que tiene la gente Que quiere Arrancar con su negocio O muchos Que quieren Justamente Resetearlo Y recomenzarlo Y uno de los puntos Fundamentales Es el tema financiero El tema Del dinero Y sepamos también Que hay muchos Productores Que en varias Ocasiones No están en condiciones De presentarse Para adquirir Grandes créditos ¿Por qué? Bueno Porque a veces Las demandas De los bancos Eran demasiadas Eran como Excesivas Entonces Bueno Se producían Muchos problemas Mucha problemática Muchas deficiencias En el tema financiero Y esto hacía Que los productores Bajaran los brazos Y decían Bueno mira Sabes qué Prefiero cerrar Prefiero dedicarme A otra cosa Y bueno Y ver qué pasa El día de mañana El día de mañana Llegó Y les quiero contar Que por ejemplo Banco Provincia A través de su presidente Juan Curuchet Y el ministro De agroindustria De la provincia De Buenos Aires Leonardo Sarkis Anunciaron reducción En las tasas De las líneas Para capital De trabajo Y ganadería También Hablaron de una financiación Un poquito más laxa Más accesible Para el productor Por eso Hemos tomado contacto Con Rubén González Ocantos El gerente de Banca Agropecuaria De Banco Provincia Que nos va a contar Un poquitito Acerca Bueno De una colocación importante Que ya ha hecho el banco De unos 17.800 millones De pesos Entre enero y julio Vamos a ver Cómo estamos Por estos meses Rubén Muchísimas gracias Por tu tiempo Y bienvenido Ana Muratura Te saluda ¿Cómo estás? Hola Ana ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo Como siempre Bueno Muchísimas gracias Disculpa que tuve que hacer Una introducción Un poquito larga Pero bueno A veces El consumidor No entiende Cuál es la problemática Del productor Y no entiende Por qué esto De la queja Del productor Porque no llega A fin de mes Porque tiene que cerrar La producción Entonces Explicarle un poquitito Cómo es el tema De los créditos Y cómo se está manejando Pero Vos nos podés contar Porque estás desde adentro Cómo se está viviendo Esta nueva etapa Con Banco Provincia Bueno Sí No Perfecta Tu narración Ana O sea Un poco Como comentaste Estamos Con un Importante Número De colocaciones En los primeros Siete meses Del año Siempre Esto Dirigido A la pequeña Y mediana Empresa agropecuaria No productor Y fundamentalmente Bueno Volcado en líneas De evolución Y capital de trabajo Sí Y con mucho efecto Positivo De Utilización En nuestra tarjeta Procampo Sobre todo En la Campaña Que iniciamos Para Trigo Que realmente Tuvimos Un éxito Colocamos en eso Más de mil millones De pesos Si realmente Ha dado Un buen Resultado En ese Contexto Digamos O sea Hay muchas Novedades Para el segundo Semestre Que pasan Un poco Por Por un lado Por el lado Agrícola Más que nada Renovar Toda esta Operatoria De Procampo Apuntado Fundamentalmente A los cultivos De gruesas Más específicamente Maíz Y girasol Con las promociones De 270 días Taza cero Para lo que es Semilla Agroquímico Fertilizante Y 180 días Para combustible Taza cero La Renovación También Que es Algo muy importante Que Como decimos A veces Tracciona Muchísimo Porque es un Insumo crítico El combustible Y la relación Que el banco Haya retomado Este año La relación Con YPF Comercialmente Es muy importante Porque También nos permite Financiar En este caso Aparte De Todo lo que Vende YPF Directo A 270 días También Combustible Y lubricante A 210 días Taza cero Es realmente Muy positivo Y bueno También Este Los otros días El día martes En oportunidad Del relanzamiento De los Consejos Consultivos Agroindustriales Que realizaron El presidente Del banco El doctor Curuchet Y El ministro Leo Sarkis Algo también Muy importante Porque es un Espacio De intercambio Con las entidades Que Que nos Nutren Y nos sirve Muchísimo Para Para elaborar Y mejorar Y mejorar Producto Bueno Anunciaron También Una reducción En las tasas De interés En las líneas Sobre todo En las líneas Ganaderas Que son Digamos Los sectores A los cuales Tal vez Tal vez No En realidad No le podemos Prestar en dólares Vos sabés Ana Que este año Volvió también El crédito En dólares Para el sector Y Tenemos posibilidad De prestar Al sector Agrícola O sea El productor De commodities En esa moneda No así Para el productor Ganadero Ahora Te tengo una consulta Porque Banco Nación También se puso En esa línea En esa línea De financiar A los productores Ganaderos A financiar Genética Digo Hay como Hay como Un corrimiento De la producción Ahora Otra vez A apostar Al tema ganadero Que parece Que bueno Que va a venir Un poquito mejor Habida cuenta Que por ahí La soja Está con Este tema De que si en Estados Unidos Llega a Hacer un buen año Y la cosecha Llega a ser récord Nosotros no vamos a tener Muchas O muy buenas oportunidades Con la soja Digo Esto Lo está aprovechando El productor Ganadero O sea Se está volviendo A jugar A invertir En esto Están volviendo A retomar Aquellos que perdieron Todos los animales Sí Es un proceso Lento Recomponer Recomponer Los rodeos Este Este No es fácil Pero Sí Hay un Hay un optimismo General Este En el sector Ganadero Hay mucha expectativa Y bueno El tema Es empezar a producir Más cantidad De carne Como para Abrir los mercados Yo creo que Este El gobierno Tiene intenciones Que se vuelva A exportar Carne Y Y en ese Sentido Yo creo que La apuesta Del productor Este Tiene que estar Presente Y Por eso Un poco Trabajamos En Bajar Estas líneas En pesos O sea Seguimos teniendo Tazas altas En pesos Este Si bien Ha bajado Muchísimo En estos últimos Meses Sobre todo En estos últimos Dos meses Las tasas De referencia Han bajado Y A eso Digamos El banco Y la provincia Ha decidido Acompañarlos Con Este Una baja De tres puntos En las dos líneas Que ofrecemos Para Para el sector Ganadero Lo que es capital De trabajo Inversión Con la cual También trabajamos En conjunto Con el ministerio De agroindustria De la nación Quien también Nos aporta Este Puntos de subsidio Como para que sea Realmente accesible Y poder generar Una mayor producción En este En este rubro Y como ves Estuvieron recorriendo No mucho La provincia Estuvieron caminando Estuvieron hablando Estuvieron Relacionándose Y vos sos una persona Que hace mucho tiempo Que viene trabajando En el banco Como ves El ánimo Real Digamos De la gente O sea Que sugieren cosas Sugieren cambios Sugieren por ejemplo El tema de las tasas Tocarlos Sugieren el tema De los montos Dicen algo Participan Sí Mucho La verdad Que estamos haciendo Aparte De este Digamos Del tema De los consejos Consumidos Agroindustriales Que lanzamos Estamos con El presidente Recorriendo Diferentes Localidades Y en cada Una de ellas Tenemos contacto No solamente Con productores Agropecuarios Sino también Con otro tipo De actividad Con las cámaras Comerciales Industriales Pero particularmente En el rubro Agropecuario Estamos haciendo Como pequeñas rondas De charlas O rondas De negocio Donde Sí Hay mucha participación Hay mucha inquietud Hay mucho pedido ¿Qué te piden? ¿Qué les piden Rubén? Y sobre todo Hay un tema Que vos mencionaste En tu introducción Hay un tema Que nos debemos todos Que es el tema De la inclusión Digamos Facilitar el acceso Al crédito Exacto Sí Ahí hay un tema El presidente Del banco Y también El ministro Sarkis Lo han tomado Como algo Importante Porque realmente Hay sectores Que de otra manera No se los puede asistir Entonces tenemos que ver De qué manera Podemos llegar A asistirlos Qué normas Hay que cambiar Nosotros También nuestro presidente Curuchet Preside La empresa De microcréditos Que tiene el banco Así que Llega Una parte importante También De productores Micro Pero en el medio Hay un montón Que no son micro Pero no llegan A ser sujetos De créditos convencionales Claro Y hay que trabajar En eso Me imagino Que con Fogaba Con Fogaba También Con el fondo De garantías Están Digamos Trabajando Con Fogaba Y con Garantizar También Son los dos fondos Sí, sí, sí Los dos fondos El provincial Y el nacional Digamos Sí Estamos trabajando En ese sentido Y bueno Creo que es un gran desafío Y aparte de desafío Digo Es un buen mensaje Para los productores Porque de pronto Que los escuchen Que los dejen participar Que presten atención Y que trabajen En cambiar Esto Habla muy bien De un banco Que está tratando De reposicionarse De rearmarse Y de confiar También Y también Entregar confianza Al productor Porque se trata De eso Los argentinos Somos como muy desconfiados Estamos acostumbrados Que como cambian Las cosas todo el tiempo Desconfiamos permanentemente Pero me parece Que la confianza Se puede De alguna manera Volver a trabar Porque En el interior Hay así como Un dejo de Bueno Somos todos amigos Todos nos conocemos Y me parece Que hay que volver A aflojar un poquitito Así que habla muy bien Esto Por eso te quería Te quería preguntar También ¿No? Cómo estás trabajando Con la gente Directamente Sí, sí La verdad Es muy positivo Y la verdad Hemos ya A partir de estas charlas Hemos modificado Y hemos Este Introducido Algunas Algunas innovaciones Y algunos aspectos Que bueno Nos van acercando Un poco Falta un montón Bueno Pero están en el camino Sí, sí Falta un montón Pero estamos Creo que estamos En el camino Y bueno Esperemos que Que podamos satisfacer Toda esa demanda Que es muy importante Y es el núcleo productivo Digamos Es la base De lo que También pretendemos Que es que la gente Se quede en los lugares De donde es Claro Obvio Que es Este Es otro De nuestros objetivos Sí Eso también Es apuntarlo A la felicidad De la gente Cuando uno Se queda Donde Nació Y donde Tiene a todas Sus familias Y sus amigos También lo hace Feliz Así que Gente feliz País contento Que trabaja mejor Rubén Te quiero agradecer Muchísimo Tu tiempo Desearte Muy buen Fin de semana Y bueno Nada Invitar a la gente A que visite Banco Provincia Que visite la página Que vea las opciones Y que también Se sumen A estos comentarios A estas ideas Como para poder Mejorar este sistema Bueno Te agradezco A vos Ana Como siempre Que nos permitís Difundir un poco Nuestro trabajo Y bueno Sí Seguimos Ayer estuvimos Con el presidente En Lobos Yo estuve en Alberti Hoy El presidente Estuvo en Cañuelas Otro grupo Del banco La gerencia general Estuvo recorriendo Todo el centro Todo Chivicó Y todas las zonas Vedañas O sea Estamos saliendo Mucho Porque También es muy Importante Charlar Con nuestra propia Gente Que trabaja En el interior Claro Porque ellos Este Los productores Y ellos Son los que nos Transmiten Digamos La demanda Buenísimo Rubén Muchísimas gracias Te mando un abrazo Muy amable Un beso Grande Ana Hasta luego Dale Que estés bien Rubén González Ocantos Es gerente de Banca Agropecuaria De Banco Provincia Tenemos una charla Para saber Cómo están trabajando Están saliendo mucho El presidente Curuchete Está saliendo mucho Con el ministro De la provincia De Buenos Aires Leonardo Sarkis A recorrer Y a enterarse De las necesidades Yo creo que Si ustedes están Dentro De esta gente Que tiene ganas De reinvertir Que necesita un crédito Que se acerque al banco Que plantee Su situación Y que trate De junto Con ellos Encontrar una solución Lo bueno Es poder escucharse Ya volvemos Con más tranquilas El mundo Los sábados A las 7 de la mañana Agenda política Para saber Todo lo que pasa En la política De hoy Agenda política Sábados De 7 a 10 de la mañana Con la conducción De Jorge García Por Radio El Mundo AM 1070 Pase las tranqueras Entre en contacto Con la tierra Tranqueras Arroba Radio El Mundo Punto com Punto ar Opine Pregunte Comparta Seguimos en Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Seguimos aquí con nuestras Tranqueras al Mundo Abiertas De par en par Y sabés que podés Compartir información A través de nuestro Face Tranqueras al Mundo Nuestra Fan Page Nuestro Facebook O como lo quieras llamar Pero entras Tranqueras al Mundo Ponés me gusta Y empezás a compartir Información Y entre toda esta información Que nos llega a través De nuestro correo También Tranqueras al Mundo Arroba Yahoo Punto com Punto ar Nos llegó la información De que el Ministerio de Salud De la Provincia de Buenos Aires Ha recomendado No consumir Chacinados Y embutidos Crudos De procedencia Casera O que no cuenten Con el rótulo O etiqueta Del establecimiento Laboratorio Habilitado Esto fue luego De registrarse 49 casos De triquinosis En los municipios De Merlo Moreno Y Marcos Paz Correspondientes A la región Sanitaria 7 De aquí De Buenos Aires Y lo venimos diciendo Y lo venimos charlando Con gente del Senasa Y hasta el cansancio Le hemos dicho No pares a comprar Chacinados Ni quesos En la calle En la ruta Porque no son De confianza Tienen que tener El sello Tienen que estar Habilitados Por Senasa Tiene que estar O sea No podés comprar Alimentos inseguros Y muchas veces También se compran Alimentos En Despensas En almacenes Donde uno cree Que es seguro Pero también Tiene que fijarse Si cuenta Con el sello Si está Habilitado Para poder ser Consumido Vamos a conversar Con Iván Insúa Él es director De epidemiología Del Ministerio de Salud De la Provincia De Buenos Aires Para charlar Un poquito Acerca del caso De Merlo Moreno Y Marcos Paz Y para que también Nos amplíe un poquito La información Acerca de cómo Tenemos que hacer También Porque muchas veces No tenemos al alcance La posibilidad De ver las etiquetas Porque en el comercio Ya no están las etiquetas Iván Muchísimas gracias Por tu tiempo Ana Muratura Te saluda ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo te va Ana? Un saludo para vos Y para todos tus oyentes Muy bien Muchísimas gracias Muchas gracias Por tu tiempo Contanos un poquitito Bueno ¿Qué fue Lo que sucedió? ¿Cómo Dieron Con esta triquinosis Estos casos de triquinosis Merlo Moreno Y Marcos Paz Primero? Perfecto Mira En principio Nosotros tenemos Un sistema De vigilancia Y la triquinosis Es una enfermedad De notificación Obligatoria Como es una enfermedad De notificación Obligatoria Nos manifestaron A partir Del 8 de agosto Aproximadamente La aparición De casos De triquinosis En principio En Merlo Y que habían sido Asistidos En el hospital De Merlo En Moreno En el hospital Posadas Y en el hospital Álvarez Cuando ocurre En esa Digamos La notificación De casos Pongámonos A pensar De esta manera Si El alimento Involucrado Que básicamente Es de carne Es de carne Porcina Lo primero Que hay que averiguar Es cuál Es la fuente Para poder Disminuir La cantidad De casos Digamos Esos 49 casos Básicamente Se los fue Analizando Haciendo un estudio De brote Porque Digamos Cuando aparecen Tantos casos Nosotros los Consideramos Brote Y ofrecimos Y ofrecimos El apoyo A los municipios Que tenían Los casos Para poder hacer Una actividad En conjunto Y esa actividad En conjunto Obviamente Se hace con Agroindustria Se hace con Senasa Con las áreas De epidemiología Y bromatología De los municipios Y también Con la residencia De epidemiología De campo Que nosotros Tenemos en el ministerio Que son grupos Preparados Para Digamos Identificar brotes Identificar las fuentes Y en función De esa información Tomar las medidas Que correspondan Así que Así fue Que esos 49 casos De triquinosis Con diagnóstico De triquinosis Estuvieron relacionados A dos sitios De expendio Un sitio De expendio Que digamos Que tenía Habilitación Y un sitio De expendio Que no tenía Habilitación Y era puerta cerrada Y esos productos Habían comenzado A circular En otros sitios De expendio De ese tipo De alimentos Así que O sea Pero perdóname Esto sería De la misma Del mismo productor O sea La misma persona Que hizo el embutido Que lo empezó A vender De una manera Digamos Por izquierda Y otra Por derecha ¿Cómo llega Digamos Al mercado? Y si es una sola marca Claro Exactamente En principio Digamos Llega al mercado Porque este negocio Que funcionaba A puertas cerradas Proveía De carne de cerdo Y embutidos A carnicerías Pero después Por otro lado Otros Otros Otro Digamos Otro Este Elaborador Este También Expendía Y aparentemente Compraban El mismo lugar Por eso Nosotros Dimos intervención Al CENASA Para que Digamos Si cuenta Con habilitación Y los casos Están siendo relacionados A estos dos lugares Que se hagan Los Las clausuras Preventivas Y la decomisación De la Digamos De los productos Para poder Identificar La presencia Del parásito Claro Esto pasa No, no digo Que esto muchas veces Pasa porque Obviamente Se compran animales Que vaya a saber De dónde vienen Muchas veces Animales O que son Productos de robo O que son Productos de Nada De salir a comprarlos En lugares Donde Bueno La calidad De la crianza Al animal No es la óptima Donde Bueno Le compro Un productor Que es más o menos Barato Que me vende Dos o tres chanchitos Le compro Otro Cuatro o cinco Más o menos En una zona Y bueno Y vienen Los faenan Y los llevan A un frigorífico Esto es A ver Es algo común Aquí en Argentina ¿No? Es muy difícil Erradicarlo No, tal cual Tal cual Lo que uno esperaría Es que una empresa De una empresa Que está habilitada No ocurra Eso Y decime ¿Tienen alguna marca Por ejemplo Detectada? Como para Nosotros En estos momentos Está la intervención De Senasa Por lo tanto En estos momentos Todavía no tenemos Esa información Como para poder Brindarla al público Así que entiendo Que ni bien Senasa Tenga esa información Va a poder Dar el alerta Por ahora Lo que Digamos Nosotros estamos Planteando Concretamente Es que La forma De abordar Esto es Digamos Como Hay diferentes Medidas De prevención Y de control ¿No? Por un lado Voy a tener A ver Esperá Espérame Que te estoy perdiendo Ok Por un lado Me dijiste Claro Por un lado Dentro de las recomendaciones Que están dirigidas A la población Esta población Debe abstenerse De consumir Embutidos Sin rótulo De origen Bien Y por otro lado Los particulares Que elaboren Yacinados Para consumo Propio Que realicen Los análisis Por digestión Artificial Antes del consumo Después Por supuesto Hay que Hay que tomar Otras medidas En diferentes niveles Nosotros lanzamos Una alerta Para los servicios De salud Para que puedan Identificar rápidamente A que Si llega una persona Con gastroenteritis Con diarrea Que llega una persona Con fiebre O que llega A una persona Con hinchazón O edema De los párpados De los ojos Que eso Es lo más característico Que notifiquen Inmediatamente Con una sospecha De triquinosis Para poder Por otro lado Hacer Y tomar Las medidas De control Y medicarlo Fíjate que Nosotros planteamos 49 casos Pero dentro De esos 49 casos Tenemos 3 casos De miocarditis Es decir Es decir Que los parásitos Fueron Al músculo cardíaco Se alojaron Ahí Provocaron Inflamación Las personas Están fuera De peligro Pero Digamos Es una cuestión Complicada Que no debiera Avanzar Ni ocurrir Así que Estamos trabajando De manera Bastante dura Con eso Y por otro lado Asociado Con todos Los que Tenemos que tomar Decisiones Agroindustria Senasa Los sistemas De vigilancia Nosotros Distribuimos También A los niveles De servicios De salud Cuáles son Los tratamientos Que deben Realizarse No tuvimos Embarazadas Dentro De los casos Cosa que Es importante Y es interesante Porque En una embarazada La triquinosis En ese estado Puede causar aborto O un nacimiento Prematuro No sabemos Cuál es el mecanismo Digamos Todavía Pero Tampoco sabemos Si se transmite Congénitamente Pero Porque la gran mayoría De las mujeres Que estuvieron infectadas Y que no abordaron No abortaron Tuvieron bebés Saludables Pero Se empieza a complicar Cuando hay que medicarla Porque la medicación Si puede traer alteraciones En el bebé Concretamente Es muy difícil Es una situación Muy complicada Habida cuenta Que bueno Uno se conoce Un poco El conurbano bonaerense Por lo general Hay lugares En donde Es muy difícil Muy difícil Saber de dónde Vienen los productos Porque claro Te los venden Con confianza Vos vas Y le decís Al almacenero No pero prueba Esto que está bárbaro Viene de Mercedes Viene de Bueno no sé De algún lugar X Y uno va Y compra Con confianza Ahora Es difícil Sobre todo En el tema De los fiambres Ver el rótulo Porque ya te lo venden 100 gramos 200 gramos Te lo venden Feteado Y bueno Vos vas Y compras Y crees Que eso estaría Habilitado Y por otro lado A veces me pasa Que hablo con la gente Y me dicen No porque a los pobres Nos pasa eso Me parece que no pasa Por una cuestión de pobreza Por una cuestión de dinero Porque hay muchos casos De triquinosis También Que se producen A partir de la gente Que viaja Y que va con el auto Y de repente Encuentra un puestito En el camino Ay mira vamos a comprar Unos chacinados Unos quesitos Y paran Y compran ahí Y adquieren La enfermedad también A partir de De esta compra ¿No? O sea Tal cual Y aparte digamos Que el salado O el tratamiento Del embutido No garantiza La destrucción Del parásito Porque digamos El parásito Permanece vivo ahí Lo que uno Debiera tener Como recomendación Es obviamente Comprar carne de cerdo En los lugares Habilitados Y también pensar Que digamos Cómo se enferman Los cerdos Digamos Porque uno los ve En la carnicería Blanquitos Apetecibles Hermosos Pero hay Estos cerdos Se infectan Y se contagian Al alimentarse Con basura Por lo tanto Esos chiqueros Son clandestinos Porque por otro lado Los roedores Las ratas También forman Parte del circuito Y se alimentan Los cerdos Se alimentan Con basura Restos de roedores Y otros animales Muertos en los chiqueros Por lo tanto También hay que hacer Tomar acciones De saneamiento ambiental Y control de roedores En criaderos de cerdo Con la complejidad Que esto tiene La complejidad Que esto tiene Total y absolutamente Es muy complicado Ahora decime una cosa No se puede detectar Porque también La gente ahora Se está preguntando Y ahora yo voy a comprar Un pedacito de cerdo Y cómo sé Porque voy y lo compro En la carnesería De Don Mario Y yo veo el chanchito Ahí cómo sé Si está bueno O sea La triquinosis No se ve Porque es un parásito Que está en el músculo Del animal muerto Ya No tenés manera Tal cual Tal cual Pero como vos decís Por un lado En lugares Donde uno Tenga la posibilidad De poder ver Que está rotulado La carne de cerdo O sea Que está certificada La rotulación Está indicando Que esa carne Fue revisada Y que tiene Ausencia De triquinas Tiene ausencia Del producto Que puede llegar A generar La enfermedad Por lo tanto La indicación Es no No consumir Productos de cerdo Nosotros estamos ahora En esta situación De este brote Para no generalizarlo Estamos hablando De la región Sanitaria séptima En los municipios Que vos planteaste Concretamente Porque el punto De partida Fue en Merlo Por lo tanto Estaría dirigido La información Hacia esos grupos De población Que consuman Solamente Carne Fresca De cerdo Confiable Que tengan Rótulo de origen Y cocinarla Muy bien Digo El parásito Por otro lado Es eso Tal cual Por otro lado Es eso Digamos En todo caso Por ahí Uno podría Podría Plantear Que Digamos Hay algunos cortes A mí me gusta cocinar Entonces digo Hay algunos cortes De cerdo Que se secan Mucho Cuando uno Los cocina Tipo costilla ¿No? Tipo costilla de cerdo Sí, la costillita Te queda como una suela A mí me gusta Te queda como una suela Entonces, viste Uno la busca Dejarla más jugosa Claro En principio Utilicemos cortes De carnes Que podamos colocar En una cacerola O en una parrilla Y que lo sequemos Esa es la forma Inicialmente De poder pensarlo Pero acordar Que uno No es lo mismo Consumir Un cerdo De un criadero Controlado Que un cerdo Que por más Que sea barato Que se alimente Con basura Restos de rodedores Y otros animales Muertos en los chiqueros Es una tarea complicada Por eso estamos trabajando De mano Con agroindustria Y estamos trabajando Con el CENASA En esta En esta problemática Bueno, entonces Reiteramos En la zona De Merlo Moreno Y Marcos Paz En principio Se recomienda Entonces Tratar de evitar Los embutidos Y chacinados Que no estén rotulados Que usted no pueda No pueda Hacerse decir Voy a comprar salame Feteado A ver Me muestra el rótulo No, el rótulo No sé Lo tiré Bueno, no lo consuma No lo compre Es preferible Prevenir que curar Sale muy caro Lo barato Y sale también Este La verdad es que También lo que uno Compra caro En la ruta También le sale Más caro Más caro todavía Y acordarse algo más Que es lo siguiente Diarreas Dolor abdominal Diarreas La presencia De hinchazón De los párpados Y la presencia De fiebre Debe hacernos sospechar Que estamos Frente a un caso Sospechoso De triquinosis Sobre todo Para la población Que vive en esos municipios Al que vos hiciste referencia Y la última Que te hago Iván ¿A cuánto tiempo De haber consumido El chacinado Pueden aparecer Estos Esta hinchazón O bueno O estas muestras Aproximadamente Entre Alrededor de dos semanas Digamos Ah dos semanas Sí Aproximadamente Bueno Y eso después varía En función de cada De cada De cada individuo Pero eso sería El tiempo aproximado Fantástico Bueno Iván Siempre pensando Básicamente En En La aparición De los síntomas De los síntomas Eso que te dije yo Entre 8 y 15 días Después de que comés La carne Infectada Pero lo que ocurre Es que también depende De qué cantidad De bichos Tenga la carne Digamos Claro Se va a ir Haciendo notorio A medida que sea Mayor la cantidad Claro O por ahí Si hay poca cantidad De parásito Va a ser Entre 5 y 45 días Pero lo habitual Es que Digamos Los síntomas Aparezcan Entre 8 y 15 días Después de la ingestión De la carne La carne Infectiva La última La última que se está Haciendo la gente Dice Yo por ejemplo Me infecto ¿No? 8, 15 Se me hinchan los párpados Después se me deshinchan ¿Me puedo morir Si tengo la triquinosis Adentro O se pasa? Mirá Hay que ir Al consultorio A atenderse Con esto en mente Con esto en la cabeza Digamos Porque si aparte Se me hinchan los párpados Tengo dolor abdominal Tuve fiebre Y hace una semana atrás Participé de una comida familiar Y le digo A la bondiola Y al choripán Entonces vayamos a ver al médico Ojalá nosotros pudiéramos Mostrar por la radio Cómo se ve un cuerpo entero Sacado en una radiografía Este Los parásitos Claro Uno Como una piñata Una piñata de gusanos Es uno, ¿no? Sería como Viste como si fueran Pequeños palitos blancos Esta es la radiografía Que sale de contraste Blanco y negro Absolutamente en todos Los músculos del cuerpo Aterrido O sea, eso Quedan Quedan en todos los músculos Del cuerpo El parásito muere Pero queda calcificado Esa sola imagen Por lo menos a mí Te aterra Me ha hecho pensar Dos veces Este El hecho del consumo De 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 Cerdos Que no No están Identificados Inclusive en otros lugares También de De carne de otros cerdos salvajes O inclusive también Se los encontró en Pumas Digamos O sea, tanto en jabalí Como en Pumas También forman parte De la transmisión Pero lo más común y lo habitual Es eso Hay mucha gente que sale a cazar Pumas Y los comen a los Pumas Y no saben que la carne Del Puma Tiene También triquinosis Atención a eso Qué salvajes que estamos Iván Me está agarrando Como que me está revolviendo Un poquito las tripas Pero no porque haya comido Nada de esto Sino porque estamos Demasiado salvajes Comemos la carne cruga Compramos las cosas En cualquier lugar No nos fijamos En lo que llevamos A nuestras casas A nuestras familias A nuestro cuerpo Un sanguchito En cualquier lado En la puerta De una estación De trenes Tenemos que tener Un poquito más de cuidado Un poquito más de amor Por nosotros mismos Y eso Y eso lo hace complejo Porque el cuidado De la población La información Que se brinda De salud Y las acciones Que se dan Para frenar el problema Y después La rectoría De todos los organismos Que deben participar En el control Tanto en el nivel Municipal Como en el nivel Provincial Como en el nivel Nacional Poder abordar Entre todos La problemática Porque es complejo Y es difícil De resolver Estructuralmente Pero estamos En el camino De poder hacer eso Por eso estamos Trabajando de manera Conjunta El Ministerio de Salud Con Agroindustria Y con Senasa Iván ¿Hay alguna página Donde encontrar Más información? En la página Del Ministerio De Salud De la provincia Ahí van a encontrar Los alertas Que nosotros Hemos enviado Perfecto Muchísimas gracias Y bueno Cuando te das un asadito Ya me sacaste Las ganas de comer Este No Andá 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 Mirarlo Vos Que te haga En la parrilla Y que te haga Un cortecito Ah Qué malo Qué mala onda No me invitas Un asado Qué feo Qué fea la actitud No No Mentira Muchísimas gracias Gracias por tu tiempo Que tengas Buen fin de semana Dale Un beso grande Iván Insúa Es director de epidemiología Del Ministerio de Salud De la provincia De Buenos Aires Nos alertaba Sobre todo En los municipios De Merlo Moreno Y Marcos Paz De Buenos Aires En la región sanitaria 7 No consumir chacinados Ni productos de cerdos Que sean de origen dudoso Seguinos en Twitter Arroba el mundo AM 1070 Espacio publicitario Comienza la era del litio El oro blanco argentino El futuro está en marcha Adrián Mercado presenta Argentina Mining 2016 Del 7 al 9 de septiembre En el centro de convenciones de Salta Invita Adrián Mercado División Comercio Exterior ¿Cuál es el documento más importante? Cuando la información lo es todo Si el documento es importante La compañía es importante Impresoras láser Y fotocopiadoras multifunción Kiosera Servicio técnico en todo el país Y el más bajo costo por copia Bruno Hermanos Distribuidor oficial Kiosera En la República Argentina 4362 Misericordia es la capacidad De sentir compasión por los que sufren Y brindarles apoyo Si buscamos dentro de nuestro corazón Sabremos que es la alegría De poder ayudar A los que más necesitan Colecta Nacional Más por menos Más misericordia Por menos exclusión Domingo 11 de septiembre Doná en parroquias Capillas y colegios Por otras formas de donar Consultá al 011-4394-2065 O en www.colectamáspormenos.com.ar Fin de espacio publicitario El mundo Es el mismo que siempre El mundo cambia Comprobalo Escuchanos en la web www.elmundomil70.com El campo de cara al progreso Comparta novedades Fotos, videos Y todas las entrevistas Encuéntrenos en Facebook Tranqueras al mundo Seguimos aquí Con nuestras Tranqueras al Mundo Abiertas de Par y Par Y sabes que podes compartir Información a través De nuestro Face Tranqueras al Mundo O escribirnos Tranqueras al Mundo Arroba Yahoo.com.ar Vamos a hablar de un tema Que nos preocupa a todos Que bueno Justamente en el programa pasado Hicimos hincapié En el tema de la audiencia Pública Para saber Cómo se lleva En adelante Los aumentos Del gas De la electricidad ¿Por qué? Y también para ir a exponer Nuestro punto de vista ¿Qué es lo que nosotros opinamos? Para participar Para formar parte De la solución No solamente Cuando los problemas Nos aquejan Salir Y cacerolear Sino Mantenernos también Vigilantes ¿No? De las situaciones Que nos rodean Porque si no Nos pasan por arriba Tenemos que estar atentos El otro día me pregunté Mi papá ¿Qué pasó con la boleta del gas? ¿Vino? ¿No vino? ¿La tengo que pagar? ¿No la tengo que pagar? No enviaron la tarjeta nueva Perdón La factura nueva Con los nuevos precios No sabé Le dije Mira No vas a pagar 4.000 Porque no lo vas a ver No lo vas a ver nunca más Así que esperá A que venga la nueva factura Y si no Bueno Veremos si viene la otra Y nos suman los dos valores Pero bueno Estamos ahí un poco perdidos Y el otro día Estaba escuchando A Osvaldo Bazano Él es el presidente De la Asociación de Defensa De los Derechos De Usuarios Y consumidores Lo escuchaba Por la tele Y la verdad Que me dio así como fuerza Dije Vamos a tener que Ponernos un poquito las pilas Y empezar a luchar Por nuestros derechos Porque si no Nos comen Nos devoran los de afuera Como decía Nuestro Martín Fierro Vamos a hablar con Osvaldo Para que nos cuente un poquitito Qué es lo que tenemos que hacer Cómo tenemos que actuar Ante estas Ante Ante El avance De la nueva De la nueva facturación Y vamos a ver Qué es lo que tenemos En las manos También Como herramientas Justamente Para poder Defendernos En este clima De incertidumbre Bueno Ya estamos comunicados Con Osvaldo Bazano Muchísimas gracias Por su tiempo Y bienvenido Ana Murature Los saluda ¿Cómo le va? Buenos días Buenos días A toda la audiencia Bueno Un placer Tenerlo aquí Porque lo escuché Tan entusiasmado Tan efusivo El otro día En la tele Que me dieron ganas Hasta como de salir A presentarme A ver si me eligen Como ministra de energía Osvaldo ¿Qué herramientas Tenemos? ¿Sirve esto De la audiencia pública? ¿Sirve que vayamos Que participemos Que nos sumemos? Bueno Por empezar Nosotros insistimos Que el fallo De la corte Es el resultado De los dos ruidazos La gente en la calle Haciendo ruido Sentó efecto Porque la corte No va a avalar Algo que esté en contra Del derecho De las personas Si las personas Lo manifiestan Mucho mejor Por eso es importante Que la gente Esté en la calle Y que el 16 Llenemos la audiencia pública Del gas Que todos Se anoten Para participar Y estén en la calle Adentro y en la calle Es muy importante Primero y principal El tema del gas No existe más La tarifa Lo que se va a hacer Para los usuarios Residenciales Lo que se va a hacer El día El día 16 Va a ser Para los residenciales En cuanto A los comercios minoristas Clubes de barrio Inclusive sanatorios Toda esta gente Tiene resoluciones Que van saliendo Ahora Están saliendo Varias resoluciones Lo que creemos Que Porque el fallo De la corte Ha sido muy integral Y ha dispuesto Que la audiencia pública No sea un paso De comedia Simple y sencillamente Le ha dado orden Para que de alguna manera La audiencia pública Tenga ciertos parámetros Que si no las tiene Como hemos hecho Nosotros el día miércoles Y esas acciones De consumidores Hemos impugnado La audiencia Porque no cumple Con esos extremos Y en caso De que la audiencia Se lleve a cabo Y posteriormente Se resuelva Sin haber resuelto Los extremos Que nosotros marcamos Lamentablemente La audiencia será nula Y devolvemos Volver para atrás Iniciaremos las acciones De amparo Contra la audiencia Y los aumentos Que se establezcan ¿Por qué? Porque directamente No se ha establecido En las resoluciones Que se va a discutir El gas en boca de pozo Tampoco se estableció Si se iba a hacer Audiencia pública En cada una de las regiones Lo que se está hablando Ahora es de hacer Una teleconferencia Y eso no es correcto La teleconferencia Es para una conferencia No para una audiencia Pública Donde la gente Debe exponer Y debe responderse Conforme a derecho Es decir Que debe hacerse Una audiencia pública En cada sector Y por cada empresa Y por cada región Que esto me parece Que es lo que hay Que tener en cuenta No tenerlo en cuenta Es muy grave Y va en contra De los fallos De la corte Por eso nosotros Lo hemos presentado Por escrito Y asimismo Vamos a presentar Una acción judicial Ahora Hay un desconocimiento Total Por parte del común De la gente La mayoría de la gente Obviamente No se sienta Ni siquiera a leer Más que el preámbulo De la constitución Ni hablar de los códigos ¿No? Eso sería lo ideal Empezar a leer Un poquito los códigos Y saber cuáles son Los derechos que tenemos Pero al margen de esto Hay un desconocimiento También porque Cada gobierno de turno Hace las cosas Parciales Digamos Porque si usted me está diciendo Que están Planteando la audiencia Que es lo que tendrían Que haber hecho Anteriormente A tomar esta resolución De los aumentos Bueno, está bien Nos equivocamos Llamamos a audiencia ahora Y ahora llamamos a audiencia Y también la hacen De manera incorrecta Es como que Se están violando Constantemente Los derechos al consumidor Es muy raro Pero es cierto Nosotros cuando fuimos Vamos a buscar la documentación Para saber De qué se trataba La audiencia No encontramos Documentación fehaciente Y hay un faltante De la misma Tampoco hay una especificación Del gas en boca de pozo Es decir Que en una palabra Hay una serie de elementos Que hacen que No sepamos Dónde viene A ver Si no sabemos Cuánto es verdaderamente Dónde viene El precio del gas No vamos a poder pagarlo Porque es una atomización A ver No estamos hablando De un mercado La misma corte Lo dijo Esto es un monopolio Las empresas de energía Son monopólicas Al ser monopólicas Las empresas de energía Tienen todo un sistema De protección Que es el procedimiento De audiencia pública El procedimiento De audiencia pública Permite saber Cuáles son las estructuras De costo Cuáles son las inversiones Quiénes son las empresas Que van a incrementar Cuál es el contrato De concesión Es decir En todo caso Debe realizarse Este tipo De audiencia Y la misma corte Estableció La necesidad De la democracia Deliberativa Es decir La necesidad De que existan Estas audiencias Si no la ponen En práctica Lamentablemente Estaremos ante Una circunstancia En contra Del derecho A la información Del consumidor Por un lado No sabremos Que nos van a cobrar Nos van a cobrar Cualquier cosa Nos van a cobrar Lo que diga El ministro Que es Y nosotros No sabemos Si el ministro Está engañándonos Con un precio Que no corresponde Y este es el problema Mire usted aparte Lo que está pasando Con la luz Que hay una suspensión De la tarifa De luz Y sin embargo En la provincia De Buenos Aires Gran Buenos Aires Y Capital Federal Las empresas De sur y de norte Están mandando La factura Es cosa que no deberían Hacerlo Porque está suspendido Y tendrían que facturar A la tarifa Del año pasado Están haciendo Acciones judiciales Están haciendo reclamos Es decir Estamos ante Una circunstancia En la cual Están poniendo Nervioso Al consumidor A la sociedad Totalmente alterada No tenemos Precios claros No tenemos Montos claros No sabemos Qué es lo que Nos brindan Y por otro lado Nos amenazan Con un mal servicio En la situación Esta que el Estado Cada funcionario Termina siendo Falta lo deber De funcionario público Porque es obligación La prestación Del servicio Y también Hay otra cosa El tema De las amenazas Porque amenazar A ver Vamos por partes Usted decía Cuáles son Los costos De las empresas En qué se ha invertido Y demás Nunca hubo control Por parte del Estado Jamás controló Jamás Yo creo que Desde que Menem privatizó No se controló Absolutamente Nada Hubo un Lece fair Deja que cada uno Haga lo que quiera Le dieron plata Hubo un montón De plata Que se quedó En el camino Un pago de coimas Hubo negocios Para todos En el medio Menos para los consumidores Ahora digo Con esta falta de control No se puede tener Ningún dato certero De absolutamente nada Pongamos que no tienen Ningún dato certero Porque todo Es un Desbarajuste Y nadie sabe nada Y no tienen idea Tendrían que volver A preguntarle a las empresas Qué fueron lo que hicieron Hasta ahora Lo único que hay son Denuncias certeras De los consumidores De los usuarios Que han tenido Cortes Permanentes Durante Muchos años En las épocas Más complicadas Sea por exceso De frío O por exceso De calor Y esos son Los comprobantes Que podemos decir Y que nos muestran Que las empresas No han invertido Lo que tuvieron Que invertir Y por otro lado La amenaza permanente De si ustedes Nos pagan el aumento Nosotros vamos a dar Un servicio deficitario No hay nadie No hay nadie Que controle Porque eso es un delito Amenazar a la gente Con cortarle el suministro O dar un suministro Eficiente Eso es un delito Es una De una caradurez total No tienen que prestar La tarifa Por lo tanto Siempre Todo el mundo Se subsidia A las empresas En ningún lado Del mundo Se deja de subsidiar Porque la energía Es necesaria Para la vida Y el desarrollo De un país Por lo tanto Los estados Consideran La necesidad De subsidiar Entonces Por más O por menos Subsidian Y la principal potencia Del mundo Es uno de los adalides En ese tema Así que Yo creo que Mentirle a la gente En este sentido Es literalmente Tomarnos por tonto A los consumidores Por eso Nos va a tener A los consumidores En la calle Nos va a tener A los consumidores En las acciones judiciales Porque de alguna manera Tenemos que hacer saber Y el 16 Tenemos que ir todos Tenemos que ir todos Tenemos que estar adentro Afuera Tenemos que de alguna manera Reclamar Por lo que es nuestro Porque no nos metan Más la mano En el bolsillo Hay empresas Que creen Que por estar Escondido detrás De los secretos Empresarios Pueden estafar Al pueblo argentino Si el Estado Se lo permite Será socio Colaboracionista De esa estafa Y por otro lado Deberán hacerse Responsables De las acciones Que corresponden La última Osvaldo ¿Qué pasa Cuando llegan Los de gas O de luz A querer cortarle El servicio A la gente Los de gas Y de luz No le pueden cortar El servicio A la gente Porque hay una Suspensión judicial Eso es delito De desobediencia Así que En el caso De la luz Olvídense Tiene que Inmediatamente Habría que hacer Una denuncia No pueden cortar No pueden cortar De gas Pero con el tema De la luz Estamos haciendo Denuncias Y creo que Los consumidores Que reciban Deben concurrir Al comercial A reclamar Que le refacturen Como en el año Anterior O que Caso contrario Llamar a la asociaciones Presidente De la asociación De defensa De los derechos Usuarios Y consumidores Ya por lo menos Sabemos Hacia donde vamos Entonces Vayamos Vayamos a la tanda Espacio publicitario En Caledonia Seguros Llevamos 80 años Brindando seguridad Tranquilidad Y un excelente servicio A los argentinos Inmejorables coberturas El precio más competitivo Del mercado En Caledonia Seguros Vos sos lo más importante www.caledoniaseguros.com.ar 5252-1010 Superintendencia de Seguros De la Nación 0800-666-8400 Número de inscripción 0057 www.ssn.gov.ar En minutos más En el aire del mundo Agenda política Con Jorge García Si te sentís afectado Preocupado Angustiado Sentís que no lo reconoces Te duele verlo sufrir Pensás que alguien querido Podría estar consumiendo drogas Y no sabés qué hacer Nosotros te entendemos Naranón Ayuda a los familiares Y amigos de Adictos a las Drogas Compartimos nuestra experiencia De haber estado en el mismo lugar Llámanos al 0800-999-3539 O al 011-4954-8356 Para más información Entra a www.naranon.org.ar Naranón es gratuito y confidencial La recuperación es posible Fin de espacio publicitario Y por supuesto te invitamos A seguir escuchando la radio Porque la programación Se pone cada vez mejor Que tengan muy buen fin de semana Chau Auspiciaron este programa Ciara Fiat Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires IPCDA Profertil Stil Rofex Osprirat Auspicio Banco Provincia Esto fue Tranqueras al Mundo Todos los sábados De 6 a 7 de la mañana Por Radio El Mundo AM 1070 Salud Tienen 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 G convicted allons Pas a Tienen Tiene 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 Se Gracias.